La guerra entre Yolanda Díaz e Irene Montero va camino de convertirse en una guerra nuclear, antológica, antológica. Vean la última puya de la ministra Yolanda Díaz a Irene Montero. Todo es porque Ione Belarra, que siempre está un poco de correveidile de Irene Montero y de lo que le interesa a Irene Montero, a Pablo Iglesias. Es decir, bien, Ione Belarra ha dicho que Yolanda Díaz, para quitarse de en medio a Irene Montero, le ofreció la embajada de Chile. Y esto es lo que contestaba Yolanda Díaz sobre este asunto. Vamos, que como que no daba la talla tampoco para eso, Montero. Escuché. Respuesta, pero le tengo que preguntar. Fuentes de Podemos, Ione Belarra asegura que se le ofreció a Irene Montero la embajada de Chile para enviarla muy lejos de nuestro país, dado que molestaba, me incomodaba. ¿Estaba usted detrás de ese movimiento, de esa oferta? Yo le agradezco esta pregunta. Nunca hablo de especulaciones. Lo que sí que quiero decir es dar todo el apoyo al cuerpo diplomático de nuestro país. Saben ustedes que son pruebas o posiciones muy duras, gente que estudia mucho. Fíjese, yo parto para México en estos días. Están trabajando nuestro cuerpo diplomático en condiciones complejas por las crisis que tenemos en el mundo y, desde luego, no puedo más que poner en valor a nuestro cuerpo diplomático porque, insisto, hacen una tarea que es muy importante para el mundo que estamos viviendo. Pues, Yolanda Díaz, como siempre. ¡Gracias!